... para Fabri, Boca busca el segundo, Fabri, este es Diego Latorre, señoras y señores, Riquelme lo va a hacer y es un golazo, Gutiérrez. Alguien defensor y vacán se pasó del árbol a la pelota. Allí, Ferreira era, y la traban a Riquelme, entre Germano y Barrios, con el cierre del 4. Señoras y señores, por aquí aparece el Tito Monpey, viene la pelota para Rambert, la palomita fue de Corbalán, este es Riquelme, aquí está el pibe Riquelme, Riquelme. La Torre Riquelme, Rambert, rebota en Ferreira, por eso se salva el club Atlético Huracán, hay tiro de esquina desde la derecha para Boca. Cedrez, Diego Latorre, Rambert, Cedrez, Riquelme, la torre que no, Cedrez, es el sexto gol, Riquelme el arquero. Señoras y señores, Gutiérrez primero y después Grayev, salvaron la sexta caída de Huracán. Saban, Shabby, Shabby, Riquelme, para el gol. Gol, gol de Boca. A los 37, Juancito Ramón, Riquelme, Boca 6, Huracán 0.